Voy a apagar todas las luces de nuestra ciudad para que veas la luna y estrellas, la aurora boreal y los planetas. Hoy tenemos la oportunidad el silencio se puede escuchar nos miramos a los ojos el horizonte se dejó ver hoy tenemos la oportunidad el silencio se puede escuchar nos miramos a los ojos el horizonte se deja ver Voy a apagar todas las luces para que veas la luna y estrellas la aurora boreal y los planetas y la aurora boreal y la aurora boreal y la aurora boreal y la aurora boreal